Bueno, estuvimos hablando hoy del discurso que había dado el presidente de China, Xi Jinping, la reunión en Irán con Luz Kachenko, el presidente de Bielorrusia, con el presidente iraní. Y ahora se confirma también la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Rusia, donde espera reunirse obviamente con Vladimir Putin, estos dos países que han cerrado filas con respecto a algunas situaciones, con respecto a la venta de gas y petróleo, dejaron de usar dólar, compran oro para que sus divisas tengan fuerte respaldo, recordamos que el dólar vale porque circula, los árabes le quitaron también cierto poder porque ahora existe el petroyoan, desde Nixon recuerdan que el dólar valía porque estaba avalado por el petróleo de los árabes, de ahí el petrodólar, después de haber dejado el patrón oro, que es lo que se está viendo, las transacciones en las monedas de cada país y que van a estar avaladas no solamente por los metales, que es lo que siempre valió en la historia de la humanidad, sino también pueden haber materias primas que le den poder a cada moneda. Esto es algo que se está viendo en los grandes cambios de los cuales nosotros venimos hablando y de los cuales somos protagonistas. Todavía esto es un juego de ajedrez y no se terminó. Así que lo que sí se sabe es que Xi Jinping podría estar por el mes de abril o mayo en Rusia para reunirse con Putin. No es la primera vez que ha ido Xi Jinping a Rusia, ha participado del desfile de la victoria en alguna ocasión, hace unos años. Así que los planes para esta visita aparecen cuando China se ha ofrecido a negociar por el tema de Ucrania, ha presentado un proyecto, un esfuerzo que Occidente no ha recibido, obviamente porque choca con los planes contrarios de la OTAN, que siempre han dicho que lo que quieren es buscar la rendición de Rusia, cosa que no va a ocurrir y de hecho se ha venido negociando mucho desde hasta el que fue primer ministro israelí, Bennett, que trató de interceder y se lo tiraron abajo, Occidente se lo tiró abajo, Estados Unidos o la OTAN o quien haya sido. Es decir, se está tratando de buscar una solución para evitar las muertes inútiles de personas y tratar de ver, pero aquí están los intereses de por medio y ya lo hemos dicho más de una ocasión. Así que podría ser entre abril o principios de mayo que se lleve a cabo esta reunión. Los dos países, recordamos, han establecido una asociación que algunos califican, entre ellos sin límites, en febrero de 2022, cuando Putin visitaba Pekín para la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Esto era antes que Rusia decidiera intervenir militarmente en el Donbass.